de la Seatrail Club Global 2019. Nos enotamos con Frank de Río, el número uno, el hombre importante del grupo Norwegian. Y acabamos de escuchar realmente una charla muy interesante hablando de lo que es el futuro y lo que es también lo que tiene que ver con la ecología y con la importancia que le dan las navieras al tema ecológico. ¿Es así esto, Frank? ¿Cómo no, Ricardo? Buenos días, ¿cómo estás? Siempre gusto verte. Gracias. Pues la industria sigue creciendo, los barcos más grandes todos los años. Y claro, el environment, el tiempo, es algo que ya no es un lujo, ya no es una necesidad, sino es una obligación de toda la humanidad de preservar. El miedo que tengo, que esa isla, dicen que está en el medio del Pacífico, o que clase al tamaño de un país pequeño, lleno de plástico, de basura. Esto es una tragedia mundial, esto no se puede permitir. Y claro, como nosotros utilizamos el mar como una fundación de nuestra industria, es algo que tenemos que trabajar muy fuerte para evitar en el futuro y tratar de arreglar y limpiar ese problema que tenemos. Fantástico. Y también una de las cosas que se habló fue el tema del tamaño de los barcos, ¿no? Y creo que, bueno, aclaraste bien que ustedes tenían barcos de todos los tamaños, porque tenían desde barcos chicos, como uno puede recordar, con Oceania, con Region 7 Seeds, hasta megabuques, como el caso de los barcos nuevos de Norwegian. O sea, vos decías que hay un público para cada tipo de tamaño de buque. Sí, porque mira, se puede hablar muy bonito de esto y lo otro, pero tiene que ser con la economía. Más chiquito el barco, más pequeño, más caro. Punto y aparte. Entonces, para tener un producto para más market, hay que tener los barcos más grandes y más grandes, para que son más eficientes. Y entonces les podemos traer el producto que es un crucero, una vacación en un barco, a más población, y entonces, como viste, este año 28.5 millones de personas van a montarse en un barco para tomar sus vacaciones. El año que viene van a ser 30 y pico millones y pico. Así que, como dije en la charla, los barcos, todos son más grandes, los chiquitos se hacen más grandes, los medianos son más grandes, y los grandes son más grandes. Así que, este es el futuro de todos, todo es más grande, hasta la barriga de nosotros es más grande. Muchas gracias, Frank, gracias por tu tiempo, como siempre. Y bueno, siempre seguiremos mirando en detalle todo lo que hace el Grupo Norvillan. Gracias, Diego. Mucho gusto.